Y bueno aquí tenemos la terminal que nos llegó por garantía, el cliente pues manifiesta que no está encendiendo, pues se le hicieron pruebas y pues no me ha presentado fallas, aquí lo que vamos a hacer es suministrar el voltaje de 24 voltios Y atrás pues los leds, hace lo normal, encienden los dos y después se apaga y solo el con verde queda encendido, ya después de que arranca la aplicación, ahorita vemos, ese led verde se apaga De los puertos pues yo le hice la conexión al de internet, para ver si de pronto era problema o conflictos de puerto pero no, se encendieron los dos leds y no me causó ningún problema Ahí está funcionando el torch, bien Como vemos aquí más o menos el consumo es de casi 500 milis, 700 Entonces el consumo está dentro del rango correcto Ahí ya nos cargó la aplicación, esa ve la parte lateral Entonces ahí los dos leds están apagados Entonces más o menos se comparó con otra terminal y la otra terminal muestra los rangos de amperaje y consumo en amperaje igual Entonces no está trabajando bien el monitor